Tenía un zapato roto Tenía un zapato sano Me acerqué despacio, despacio Mirando hacia todos lados No hay que robar zapatos en los supermercados No hay que robar zapatos en los supermercados Tomé un zapato nuevo, metí temblando el pie Dejé el zapato viejo, yo lo robé, cambié No hay que robar zapatos en ese momento, pensé No hay que robar zapatos en ese momento, pensé El guardián me dijo usted, se está llevando un zapato Y yo comencé a correr, ya casi, casi va ganando No hay que robar zapatos, gritó una voz de mando No hay que robar zapatos, gritó una voz de mando Allí comenzó a tirar, erró como cinco tiros Después vino el bueno, me peor fue el investido No hay que robar zapatos, aunque no sean finos No hay que robar zapatos, aunque no sean finos Pegué un salto en el aire, con mi zapato nuevo Con mi zapato viejo, y en el cuerpo un agujero No hay que robar zapatos, sin saber correr primero No hay que robar zapatos, sin saber correr primero Hay zapatos que te matan, zapatos como el nudo No hay que robar zapatos, sin saber correr primero No hay que robar zapatos, no hay que robar zapatos No hay que robar zapatos, no hay que robar zapatos, sin saber correr primero No hay que robar zapatos, sin saber correr primero Gracias por ver el video.